Y vamos a disfrutar de otra tarde de resis de cirugía. Yo tengo que presentar al moderador principal de la reunión, que es el doctor Carlos Álvarez Lazo, que es coordinador de la unidad de coloproctología en el Hospital Universitario de Cabueñes, en Guijón, a quien agradezco su participación como moderador en esta reunión, así como al resto de panelistas. Todo tuyo, Carlos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación y bienvenidos todos a este espacio para los residentes, que le decía yo a Carlos que la ADG está haciendo un trabajo magnífico en estas sesiones docentes, especialmente dirigidas para residentes, temas que son básicos en la cirugía general y en concreto el tema de hoy es un tema importantísimo, el tema de los estomas. Yo creo que es un tema interesante lo que es en el manejo, en el tratamiento de estomas y de complicaciones con estomas y yo creo que promete ser interesante. Os animo a que tengáis una sesión participativa y no tengáis ningún reparo en poder hacer preguntas. En primer lugar, voy a presentar a Lara Blanco, que es residente en el Hospital de la Princesa en Madrid. El otro ponente va a ser Javier Campillo, que es supervisor de enfermería y estomaterapeuta y tiene amplia experiencia en la docencia y en el manejo y el tratamiento de los estomas. Y finalmente, Sara, que es residente de Manresa, también va a participar en el coloquio con una serie de cuestiones que se presentarán a lo largo del mismo. Así que sin más, podemos comenzar. Doy la palabra a Lara. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por siempre tener en cuenta la participación de los residentes, no solo que vaya dirigido a ellos, sino también el podernos ir aprendiendo a participar en estas nuevas formas de reunión. Y nada, por mi parte, recordar lo que ya ha dicho Carlos, las preguntas que iremos estando atentos durante las charlas para que luego las podamos comentar y hacer un debate lo más ameno posible, que al final es lo más interesante de ello. Así que, por mi parte, puede poner su presentación, Javier. Si os parece, lanzamos las preguntas para la audiencia, el primer bloque. Yo os animo a responder estas preguntas y después las revisamos a ver qué es lo que piensa la audiencia. Lara, si nos quieres comentar lo que vamos preguntando. Perfecto. En primer lugar, nos interesaba conocer si en vuestros centros se realiza un marcaje preoperatorio de los estomas, tanto en cirugía programada como tener el hueco necesario en cirugía urgente también. En segundo lugar, queríamos conocer cómo fijabais los estomas laterales o en asa. Si usáis habitualmente un fijador o una varilla, si habitualmente no lo fijáis con nada, salvo los puntos en la piel o el puente cutáneo. En tercer lugar, queríamos conocer si utilizabais malla profiláctica en la confección de las colostomías terminales, si lo hacéis de forma habitual, si no lo soléis hacer o depende de los pacientes o de sus posibles factores de riesgo. Y también queríamos conocer si previo al cierre de la hiloestomía lateral de protección que realizamos normalmente en cirugía programada, aunque también a veces en la cirugía urgente, si utilizáis estimulación de las aferente con algún protocolo junto con los estomaterapeutas o si lo hacéis vosotros en la consulta. Si se intenta hacer en vuestro centro el cierre precoz, que aproximadamente se define en el primer mes desde la confección, o si por lo contrario hacéis un cierre convencional sin ninguna de las anteriores. Muy bien, pues os dejo estas preguntas allí abiertas para que durante un minutillo o un poco más podáis acabar de responder. Ya más de la mitad habéis respondido. Y cuando la Sara acabe su presentación, vemos si lo que hacemos habitualmente es lo que ella ha revisado, que es lo que deberíamos hacer o está recomendado. Venga Sara, todo tuyo. Vale, ¿me oís? ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Vale. Vale, pues bueno, mi nombre es Sara Pardo y voy a, bueno, soy residente, como habéis dicho, del segundo año en el Hospital de Manresa y voy a haceros esta exposición sobre algunos aspectos de las ostomías. Más o menos este es el índice que voy a ir siguiendo. Y bueno, para empezar, comentar que una estoma es una apertura de un órgano interno hacia la superficie cutánea y existen diferentes tipos en función del órgano que se exterioriza. Se trata de una técnica muy frecuente y muy útil en tanto en cirugía urgente como programada y comentar que es una técnica que tiene baja tasa de mortalidad, pero debemos tener en cuenta que un alto porcentaje de portadores de ostomías tendrán complicaciones en relación a esta y esto puede influir gravemente en la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, existen diversas indicaciones para la creación de una ostomía. Básicamente la utilizamos en situaciones en las que la reconstrucción de la continuidad intestinal está contraindicada o que no es recomendable hacerla de forma inmediata por algún contexto clínico desfavorable del paciente como pacientes sépticos o desnutridos. Y como tal no existen contraindicaciones absolutas para la creación de una ostomía pero sí que puede haber alguna contraindicación relativa como el caso de carcinomatosis o la presencia de mesenterios cortos. Entonces voy a empezar hablando de algunos tipos de ostomía. Como hemos dicho, se diferencian en función del órgano que exteriorizamos. Yo básicamente me centraré en las intestinales y en las más frecuentes pero saber que existen amplia variedad de tipos y también se pueden clasificar en función de la técnica quirúrgica que se utiliza y según la temporalidad de esta ostomía. Entonces empezando con las hiliostomías se trata de un tipo de estomas que tienen un alto débito y que las heces tienen menor consistencia. Se recomienda que las hiliostomías se realicen de forma lo más distal posible para preservar la mayor longitud de asa y así favorecer la correcta absorción de los nutrientes. Y bueno, destacar que es un tipo de estoma que tiene riesgo de crear disbalances electrolíticos, maltruma nutrición por culpa de esta mala absorción que hemos comentado y que la causa más frecuente de reingreso en estos pacientes es la deshidratación. Comentar que hay varios tipos, tenemos las hiliostomías en asa, en este caso tenemos una asa exteriorizada y abierta, estructurada a la piel, que tenemos una boca proximal y una distal, por la proximal encontraremos salida de contenido intestinal y por la distal secreciones mucosas del segmento excluido. Frecuentemente este tipo de ostomías son utilizadas para un uso temporal en caso de, como objetivo para proteger anastomosis colorectales distales, coloanales o ilioanales y básicamente pretenden evitar el paso del contenido intestinal a través de la sutura y así prevenir su fallo. Y una vez cicatrizada la anastomosis, se reconstruye el estoma para restablecer el tránsito gastrointestinal en un segundo tiempo. Luego el otro tipo de iliostomías más frecuentes son las iliostomías terminales, en este caso más frecuentemente usadas de forma más permanente, tras colectomías o resecciones extensas que impliquen la resección del complejo esfinteriano no rectal. Y comentar que las iliostomías en asa, respecto a las colostomías en asa, se ha visto que pueden tener un menor riesgo de prolapso de forma significativa en comparación. Entonces, comentar como cosa excepcional la existencia de algunas técnicas más complejas que intentan crear un reservorio ileal continente, pero bueno, comentar que son casos, o sea que es una técnica compleja con alta tasa de reintervenciones por deslizamiento de este sistema de continencia y que están contraindicadas en enfermos con enfermedades inflamatorias intestinales y que son muy excepcionalmente utilizadas. Pasando a las colostomías, en este caso tenemos un estoma de menor débito y de heces más consistentes. Y en este caso, contra más distal hagamos el estoma, más consistencia tendrán. Las más frecuentes son a nivel de colon sigmoide y colon transverso, debido a la mayor movilidad del mesocolon. Y bueno, comentar que en este caso también encontramos las colostomías en asa, colostomías terminales y también otro tipo de reconstrucción es la colostomía en doble boca o en cañón de escopeta. Es decir que, bueno, en este caso las colostomías en asa también son frecuentemente utilizadas de forma temporal. Las podemos usar, por ejemplo, en casos de un objetivo descompresivo, en casos urgentes de obstrucciones de colon distal para prevenir una perforación. También en situaciones en las que queramos la derivación del contenido fecal para proteger una anastomosis distal o para facilitar la curación de un proceso séptico perianal. Y bueno, en este caso comentar que, igual que hemos visto que en asa es más recomendable la realización de leostomías, de forma permanente sí que se recomienda más en caso de terminal que sea una colostomía versus la leostomía por este riesgo que hemos dicho que tienen de deshidratación y además comentar que las colostomías suelen tener un manejo más fácil para el propio paciente. Luego, algunos otros tipos de colostomía menos utilizadas son la colostomía en asa terminal o en loop, que básicamente, funcionalmente, actúa como una ostomía terminal, así que es verdad que puede ser que en casos de mesentero corto no nos llegue el estoma de forma adecuada para realizar la sutura de forma segura y en este caso podemos intentar hacer la boca anastomótica de forma más proximal, entonces morfológicamente puede parecer en asa, pero funcionalmente sería como una colostomía terminal. Y luego comentar la existencia de las colostomías húmedas que se utilizan en caso de pacientes que necesiten una derivación urinaria además de derivación fecal, que la técnica clásica es anastomosar los ureteres a nivel distal de la colostomía, pero por el riesgo de pilonefritis, algo de repetición y difícil manejo, se han inventado técnicas como la que vemos en la imagen de intentar que los ureteres deriven de forma independiente realizando una reconstrucción en doble boca o en cañón de escopeta. Bueno, después de hablar de los tipos un poco por encima, vamos a hablar un poco de todo el proceso de la creación de un estoma. De forma prequirúrgica, sobre todo me gustaría comentar la importancia de la educación, tanto del paciente como de la familia o cuidadores para mejorar su calidad de vida y el autocuidado del estoma. Y luego de remarcar también la importancia del marcaje preoperatorio de la localización de este estoma. Comentar que es fundamental que en el marcaje nos alejemos de heridas, cicatrices, pliegues cutáneos y prominencias óseas y remarcar que un mismo abdomen puede ser muy diferente en decúbito o en sedestación. Tener en cuenta que en el caso de no tener la presencia de un estoma terapeuta o estar de urgencia, sino tener al enfermero que nos pueda realizar el marcaje adecuadamente, es importante que lo hagamos nosotros y es nuestra responsabilidad realizarlo. Y bueno, comentar algunos aspectos a tener en cuenta en estos casos que en urgencias podemos encontrar pacientes con importante distensión abdominal y en estos casos el marcaje del estoma es recomendable que se realice por encima de la línea umbilical uno o dos dedos, ya que si no, posquirúrgicamente el estoma bajaría demasiado y esto puede tener implicaciones en el postoperatorio, aumentando las complicaciones y la mala adaptación del dispositivo de la bolsa, etc. y luego que en caso de pacientes obesos muchas veces se recomienda que se hagan estomas en mi abdomen superior también debido al menor grosor de la pared y a la mayor visibilidad del propio paciente para el autocuidado del estoma. Entonces, básicamente voy a comentar algunos pasos de la técnica. El primer paso sería abrir la pared abdominal. Se realiza una incisión cutánea circular. Posteriormente, la incisión a nivel de la poneurosis puede ser de forma longitudinal o en cruz, deslacerando posteriormente la musculatura del recto y teniendo en cuenta que nos podemos encontrar los vasos epigástricos inferiores en este punto. Una vez abierto el peritoneo, exteriorizaremos el asa intestinal que queremos ostomizar y posteriormente haremos la sutura después de hacer una exércesis de la línea de grapas. Bueno, en este punto se recomienda utilizar la técnica de Brook que básicamente se trata de la eversión de la pared del estoma utilizando unos puntos que incluyan la parte seromuscular a una distancia de 4 o 5 centímetros del extremo distal y de esta forma se mejora la protrusión del estoma, muy importante como veremos en el puesto operatorio. Estos puntos se realizan de forma cardinal y ya los últimos puntos se pueden hacer solo a nivel seromuscular, bueno, más superficiales. Bueno, luego comentar que en el caso de las iliostomías o colostomías que son en asa, en este caso después de exteriorizar el asa haríamos una incisión transversa aproximadamente de un 80% de la circunferencia y advertiríamos de la misma forma que en la terminal la pared del estoma utilizando también la técnica de Brook. Bueno, posteriormente comentar que en el caso de cirugías que el estoma es uno de los procedimientos nos adaptaremos al abordaje quirúrgico que hayamos utilizado con los otros procedimientos de la cirugía. Si el único objetivo es realizar el estoma, la elección de la vía laparoscópica siempre es preferible ya que implica menos riesgo de complicaciones y de mortalidad y bueno, comentar que siempre existe el riesgo de conversión en el caso de encontrar adherencias y que debemos prestar atención al riesgo de torsión intestinal o del mesinterio al exteriorizar el asa y siempre que pase la fascia deberíamos comprobar laparoscópicamente que el asa esté bien orientada y importancia también de marcar del marcaje del asa proximal y distal para una vez exteriorizada saber cuál es cada extremo. Luego me gustaría comentar también que técnicamente es importante que el asa que escogimos para la creación del estoma tenga una buena vascularización, en este caso se han utilizado algunas técnicas como el verde de indiocianina para poder visualizar la vascularización y luego el asa que escogemos también es importante que tenga suficiente movilización para intentar evitar la tensión hacia la pared y ya que esta tensión que podemos tener puede implicar, bueno es un factor independiente de padecer complicaciones en el postoperatorio y por tanto debemos evitarla al máximo. Luego algunos aspectos técnicos que se estudian es en primer lugar el uso de fiadores como varillas de rígidas o flexibles o puentes cutáneos en las ostomías que son en asa. Es una técnica bastante utilizada y se ha visto que no reduce la tasa de retracción del estoma que básicamente es el objetivo con el que se utilizaba y se sigue utilizando y se ha visto además que puede aumentar incluso la incidencia de algunas complicaciones como la infección o dermatitis por lo que no se recomienda de forma rutinaria. Posteriormente es fundamental que el estoma tenga una protrusión adecuada y se recomienda que sea de más de un centímetro en el caso de colostomías y más de dos en heliostomías. Luego existe la... En ocasiones se realiza una fijación a la fascia del estoma pero no de forma rutinaria. No existen recomendaciones como tal respecto a esta técnica pero sí que se recomienda o se sugiere en casos de estomas terminales y posteriormente respecto a la sutura mucocutánea sí que se recomienda que se utilicen suturas reabsorbibles y bueno, los puntos cardinales, todo lo que hemos comentado en la técnica quirúrgica. Bueno, luego hablaré sobre algunas de las complicaciones un poco por encima porque hay múltiples complicaciones muy diversas y bueno, básicamente se dividen en inmediatas dentro del primer mes postoperatorio o tardías. Comentar que la evidencia en cuanto al manejo es un poco limitada y bueno, algunas cosas que se recomiendan es, por ejemplo, en caso de necrosis se recomienda ver, comprobar hasta qué nivel llega la necrosis ya que si sobrepasa la fascia se recomienda reintervenir o en casos de oclusión es fundamental que se realice un diagnóstico precoz para tratarlo de forma lo más precoz posible debido a la importante morbilidad que pueden tener estos pacientes. Y bueno, básicamente voy a hablaros de dos complicaciones tardías que son el prolapso y la hernia parastomal que pueden implicar una reintervención posteriormente. En primer lugar, la hernia parastomal se considera una complicación que es inevitable porque se ha visto que contra más pasa tiempo postoperatoriamente más aumenta el riesgo de padecerla. Las colostomías terminales son las que más tienen riesgo de padecerlas. Posteriormente las colostomías en asa versus las helostomías. Y se recomienda utilizar la clasificación de la Sociedad Europea de la hernia que las clasifica según el tamaño, según si tienen una hernia incisional o incomitante y si se trata de una recurrencia o no. Comentar en este caso que para prevenirla se recomienda no utilizar el orificio del futuro estoma para extraer la pieza quirúrgica ya que se ha visto que aumenta el riesgo de hernia de forma significativa. Y está descrito que se recomienda también el uso de mallas profilácticas en casos de colostomías terminales permanentes en cirugías programadas. En caso de encontrarnos una hernia para estomal hay diferentes abordajes. Muchas veces se opta por una conducta expectante. Decir que en estos casos me gustaría destacar que hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen riesgo de que esta hernia tenga complicaciones, tenga una encarceración. Luego que si hacemos conducta expectante puede aumentar su tamaño y posteriormente dificultar su reparación aún más. Luego tener en cuenta que si estos pacientes necesitan una reintervención urgente tienen mucho riesgo periquirúrgico y luego que la influencia que tiene esta complicación en la calidad de vida del paciente comporta una afectación muy negativa para su calidad de vida. Y luego respecto a la reparación a utilizar no hay mucha evidencia. Sí que se recomienda que no se haga solamente una sutura sino que se use la colocación de mallas ya que la reparación solamente con sutura puede aumentar la morbilidad. Y decir que respecto a la colocación de las mallas hay diferentes abordajes pero tampoco está claro cuál es el más recomendable. Sí que se ha visto o la evidencia va ligeramente a favor de la utilización de mallas sin orificio como en el caso de la técnica del sugar baker respecto a las que sí presentan orificio pero aún hace falta mucha investigación respecto a este tema para crear una recomendación firme sobre este aspecto. Bueno, posteriormente hablando del prolapso bueno, puede ser de muchos grados puede suponer la compresión del meso y necesitar una reintervención comentar que la técnica mejor para su prevención es reversión del estómago temporal lo antes posible sería lo ideal que muchas veces no es posible y entonces aparecen este tipo de complicaciones no está muy claro cuál es el mejor abordaje para cuando aparece esta complicación sí que es verdad que en prolapsos agudos puede hacerse una reducción manual pero en algunos casos será necesaria una reintervención y bueno, comentar que en caso de pacientes con contextos clínicos desfavorables se puede utilizar la técnica de resecar el segmento prolapsado y rehacer el estoma en vez de hacer una técnica quirúrgica más compleja y reformarlo de nuevo para intentar evitar una cirugía más compleja y bueno, por último algunos detalles sobre las técnicas de reconstrucción en estomas temporales se recomienda su reconstrucción precoz aunque esto muchas veces no es posible por la limitación de recursos y las listas de espera recomendar el uso de profilaxis antibiótica de forma prequirúrgica ya que la infección de la herida quirúrgica es una de las complicaciones más frecuentes me gustaría comentar que esta reconstrucción en estos estomas temporales implica mucha morbilidad llegando hasta un 20-40% de complicaciones de forma posquirúrgica y que la evidencia va a favor últimamente de usar malla profiláctica en estos casos aunque todavía es necesaria mucha más investigación ya que aún no es muy significativa los estudios suelen ir a favor de las técnicas de grapado por disminuir el tiempo quirúrgico o el riesgo de obstrucción aunque no de forma muy significativa sí que se ve que el abordaje laparoscópico es recomendable versus el abierto y se recomienda el cierre cutáneo siguiendo la técnica del cordón de monedero respecto a la técnica estándar longitudinal que se trata de una sutura reabsorbible de larga duración dos ceros que bueno con esta técnica se ha visto que se consiguen resultados estéticos mejores y más satisfacción por parte de los pacientes pero además se ha visto que disminuye el riesgo de herida quirúrgica y bueno finalmente comentar el uso de la estimulación de la saferente que básicamente su objetivo es disminuir el hilo postoperatorio que aparece muchas veces como complicación tras un cierre de ostomía en ASAP y bueno los estudios presentan mucha heterogeneidad debido a las diferentes definiciones que utilizan sobre el hilo paralítico y de momento no existe evidencia suficiente como para formar una recomendación al respecto y es necesaria más investigación pero sí que parece que en algunos estudios hay una tolerancia oral precoz en caso de utilizar esta técnica pero bueno eso que aún falta mucha evidencia al respecto y bueno para acabar me gustaría remarcar la importancia de que haya un consenso en todo el seguimiento del paciente entre cirujanos estomaterapeutas y el propio paciente que igual que hablamos muchas veces de la técnica de cierre de pared que es el último paso dentro de la cirugía y que tenemos que igualmente ser cuidadosos y hacerlo lo mejor posible lo mismo pasa con la creación de los estomas que es el último paso y que igualmente tenemos que intentar hacer el mejor estoma que podamos hacer y bueno comentar lo que he comentado o sea remarcar lo del realizar el marcaje nosotros mismos que no tengamos miedo y que esto implica muchos mejores resultados a largo plazo y bueno también me gustaría enfatizar la importancia de investigar muchos aspectos en cuanto a las complicaciones y su manejo ya que aún falta mucha evidencia en este aspecto y bueno esto es alguna de la bibliografía utilizada y muchas gracias por escucharla muchas gracias Sara yo creo que ha sido una presentación muy completa y si quieres Carlos puedes ponernos el resultado de las preguntas bueno veis que la mayoría si hace marcaje de estoma aunque en la urgencia es más es menos y usa fijador y no se suelen poner mallas de forma profiláctica parece ser que no es muy frecuente tampoco la estimulación del asa eferente por lo menos en lo que hemos oído ¿algún comentario Javier? muy buenas tardes yo ahora cuando empiece mi mi presentación va a ir un poquito en colación sobre todas las conclusiones que ha dicho Sara en las conclusiones respecto a la la importancia del del trabajo multidisciplinar y sobre todo muy importante de verdad la realización del marcaje preoperatorio ya se ha realizado por el personal facultativo o por los estomaterapeutas pero bueno es una técnica que es que es fundamental para evitar la mayor parte de las complicaciones que puede conllevar el paciente postomizado ahora si si me permitís pues ya voy a compartir mi pantalla y bueno comenzaré lo que es mi charla ya veréis un poquito dándole también el concepto que tenemos los estomaterapeutas de atención integral al paciente postomizano si me parece Javier mientras vas cargando la presentación lanzo las preguntas para la audiencia que son tres muy rápidas nos las lee ahora Clara muy bien en primer lugar nos gustaría conocer si contáis con una consulta de estomaterapia en vuestros hospitales si tiene pues eso la enfermera una consulta propia para verlos allí ella únicamente se entrega al paciente algún documento informativo en la confección de los estomas programados si el paciente tiene alguna información que pueda consultar en casa y luego cuando llegue al hospital pues a lo mejor realizar alguna duda o comentarla con sus cirujanos o enfermeras y si realizáis una auditoría en vuestra unidad sobre las complicaciones propias del estoma que a veces nosotros los cirujanos nos gusta conocer mucho nuestros resultados pero también creo que es importante conocer los estomas y las complicaciones que pueda dar y luego veremos las respuestas Muy bien las dejo aquí la encuesta abierta un par de minutillos mientras vamos viendo la presentación de Javier y nada adelante Javier ahora sí todo tuyo Muy bien pues muchas gracias bueno como ya habéis comentado yo soy Javier Campillo soy supervisor de enfermería de cirugía general urología y CMA del hospital Rollo Villanova de Zaragoza y a su vez pues soy estomaterapenta y bueno comentaros que en nuestro hospital sí que tenemos una unidad de ostomías a pleno rendimiento lo que respecta a horarios tenemos un horario de mañanas de lunes a viernes durante toda la mañana pero también tenemos un componente muy importante que es que aparte de que está localizada en la propia unidad de hospitalización de cirugía general también yo siempre ya como supervisor y como estomaterapeuta siempre he abogado porque el propio personal de enfermería de hospitalización de cirugía tenga conocimientos en lo que es el tratamiento de las ostomías todo esto hace que en un momento determinado si un paciente estomizado fuera del horario de la consulta matutina tiene algún problema pues sabe que puede ser atendido por el personal de hospitalización sobre todo en casos de mayor importancia bueno el paciente estomizado la visión que yo le voy a dar como estomaterapeuta es que ya si ya de por sí es un paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica con todo lo que conlleva pues al comentarle que va a ser portador de una ostomía y luego cuando posteriormente es intervenido es un paciente que tiene una serie de reacciones emocionales de inicio como no negativas y que nosotros como estomaterapeutas vamos a tener aparte de los cuidados puramente físicos de la ostomía pues hay un tema muy importante que abordar para intentar que esas reacciones emocionales pues luego pasen a ser unas reacciones adaptativas y que les permitan socializarse que es uno de los problemas más graves también de los pacientes ostomizados siempre me gusta ver al paciente ostomizado como un superhéroe porque bueno una persona desde el momento que le decimos que va a ser portador de ostomía en la consulta de cirugía pues ya pasa a ser un superhéroe pero es un superhéroe que al principio como muchos pacientes va a intentar obtener información a través de internet con todo el peligro que yo conlleva este Spiderman pues cuando posteriormente llega a su domicilio después de la alta hospitalaria pues se encuentra pues como veis en esta imagen en una especie de cárcel en el que no ve más allá y es un superhéroe que pensaba a la alta hospitalaria por nuestros cuidados en la planta hospitalización que intentamos que sean normalizadores se pensaba que iba a ser mucho más fácil llega a su domicilio y de pronto se encuentra que se tiene que hacer el suelo su primer cambio de dispositivo tiene sus primeras fugas y es un superhéroe abatido nosotros somos tomaterapeutas con todas las ventajas que tienen los protocolos la rehabilitación multimodal en la cirugía pues sí que tenemos un hándicap y es que como son ingresos que si todo va bien pues van a estar muy poquitos días tenemos muy pocos días para intentar dar una serie de educación sanitaria al paciente ostomizado que si sumamos el poco tiempo que duran esos posoperatorios y van bien y que es un paciente que como os decía al principio psicológicamente no está a lo mejor mucho por la labor de asumir mucha información pues sí que es un hándicap para nosotros pero bueno está claro que los protocolos SERAS está más que demostrado que son muy beneficiosos actualmente en la cirugía ostomizada dentro de las tres fases como podéis ver es muy importante la información preoperatoria en lo que denominamos en esa fase de prehabilitación en los protocolos de rehabilitación multimodal esa información tanto oral y escrita que es una de las preguntas que comentabais aquí pues eso es fundamental nosotros como estomaterapeutas sí que detectamos que es fundamental ya lo que es la organización de los servicios que hay una comunicación muy rápida desde la consulta de cirugía general en el momento en el que el paciente va a ser ya metido en lista espera quirúrgica que en ese momento ya haya una información a la unidad de estomaterapia en el caso de que la haya para que ese paciente ya desde la unidad de ostomías se le coja y ya se le pueda realizar la educación y la preparación necesaria esta preparación previa pues tranquilamente en una primera consulta de unidad de ostomías te lleva una hora pero una hora tranquilamente entonces bueno aquí tenéis una imagen en la cual pues procede de la RNA o de la Asociación de Enfermería de Ontario y bueno pues habla de toda la educación sanitaria que podemos hacer prequirúrgica en una unidad de ostomías desde a lo mejor reforzar desde nuestros conocimientos de enfermería la información quirúrgica que el facultativo le haya podido dar previamente incluso pues bueno los tipos de estomás que hay su funcionalidad en función de que sea una heliostomía una holostomía ya puedes empezar a hablarles de potenciales complicaciones incluso de los tipos de dispositivos que hay es decir es tal la educación que se le tiene que dar que bueno tenemos que saber también hacerlo con mucha psicología y con una relación terapéutica muy importante porque estos pacientes pues en estos momentos tampoco están muy por la labor de asumir mucha información como decía también Sara es fundamental y había que protocolizarlo en todos los preparatorios el marcaje del estoma y ese marcaje del estoma tiene que ser realizado en distintas posiciones cuántas veces se hace un marcaje del estoma solo en decúbito supino cuando ya sabemos que todos los pliegues surgen bien cuando estás sentado o bien cuando estás en bipedestación inclinándote hacia adelante es fundamental él si es posible a no ser que sea una urgencia vital pues realizar el marcaje en distintas posiciones y como no pues en sus localizaciones ideales también es muy importante la coordinación en función de quién haga el marcaje de dónde hay que hacer ese marcaje lado izquierdo lado derecho nuestro hospital por ejemplo que lo hacemos el personal de enfermería pues siempre tenemos que estar en comunicación directa con el facultativo para que nos diga no hay que hacerlo en el lado derecho porque seguro que va a ser una ilostomía en el lado izquierdo porque sabemos que va a ser una amputación pero muchas veces que hay que hacer ese marcaje en los dos lados pues bueno esto es muy importante la comunicación a la hora de realizar el marcaje luego también nosotros esto sí que puede entrar en debate y ahí sí que es puramente criterio facultativo a veces te puedes encontrar con algún facultativo que quiere que a lo mejor el marcaje por sus preferencias o técnicas quirúrgicas en vez de realizarlo en los propios músculos rectos abdominales los quiera hacer a lo mejor en los oblicuos esto también si queréis se puede entrar en debate ahí yo sí que no puedo ayudar porque es técnica puramente quirúrgica pero ahí lo dejo en el aire que hay facultativos que a veces te encuentras con que quieren que hagas ese marcaje un poquito más ladeado ya no sé si eso te lleva también a complicaciones de mayor riesgo de hernia para estomar posterior o no ya lo ha dicho Sara a la hora de hacer el marcaje bueno nosotros lo que queremos como estomaterapeutas es que al lado del estoma la superficie que tengamos alrededor sea lo más plana posible para que los dispositivos posteriores se adapten perfectamente esto ya lo ha comentado Sara y esto es un ejemplo claro de una mala ubicación por no realizar un marcaje el paciente de la imagen izquierda está en decúbito supino donde se ve perfectamente se visualiza el estoma pero en cuanto el paciente está en sedestación pues se tapa totalmente lo que es el estoma y bueno nosotros como estomaterapeutas y en personal de hospitalización de cirugía a la hora de valorar una ostomía yo también siempre tengo en mente y siempre le digo al personal de enfermería que tiene que conocer el procedimiento quirúrgico nosotros como enfermería tenemos que acostumbrarnos a leernos los protocolos quirúrgicos de las intervenciones tenemos que saber qué se le ha realizado por qué se le ha realizado cómo se le ha realizado porque ya vamos a tener una información muy importante para los posteriores cuidados es muy importante saber como ya decía Sara si es una hidrostomía una colostomía si hablamos de ostomías digestivas de eliminación y muy importante también la temporalidad tenemos que saber si es temporal o permanente ¿por qué? porque bueno hablábamos también de la importancia de hacer de realizar estudios de investigación pues bueno en estudios de investigación de calidad de vida que se han realizado ya sí que fijaros se ha demostrado que hay un índice de quizás menor implicación en los cuidados del paciente si la ostomía es temporal que si es permanente parece ser que hay pacientes que piensan que si el estoma es temporal y se va a reconstruir en muy poquitos meses pues parece que crean una dependencia mayor del estomaterapenta y en este aspecto también incluso fijaros los estudios de investigación llegan a eso tenemos que saber si es con ostomía y la ostomía si es una ostomía de dos bocas por supuesto y dentro de esta valoración pues nos tendremos que hacer un esquema mental hay que saber el estoma tiene muchos criterios para su valoración como no el diámetro y el tamaño esto es vital para que luego cuando adaptemos los posteriores dispositivos no haya fugas ni dermatitis irritativas la localización ya tenemos que saber si está a la derecha o a la izquierda nos puede dar ya de inicio una información teórica de si ese fluente va a ser más irritante más líquido más o menos la altura el nivel de protrusión es importantísimo la forma lo ideal es que sean redondeados para el cuidado posterior pero a veces nos encontramos como no pues con estomas ovalados con la propia cirugía la coloración es muy importante queremos que sea una adecuada irrigación ya sabemos que al principio hay un edema fisiológico pero que luego se va corrigiendo pero tenemos que vigilar que no aparezcan hemorragias necrosis y otras complicaciones como puede ser la estenosis es muy importante también valorar la boca que llamamos del estoma a veces tenemos estomas visualmente muy bonitos que llamamos nosotros pero a lo mejor la boca pues no está bien localizada y también te lleva riesgos de fugas muy importante la valoración de la unión mucocutánea de ese estado de las suturas que también comentaba que comentaba Sara y es muy importante valorar esa integridad de la unión mucocutánea porque luego veremos alguna imagen de los procesos que se pueden provocar por una adicencia de unión mucocutánea y como no dentro de este esquema mental también el estado de la piel periestomal si está intacta enrojecida luego veremos que distintos tipos de dermatitis la dermatitis periestomal es una de las complicaciones que la clasificación que decía Sara se pueden catalogar tanto de tempranas como de tardías y la dermatitis dentro de todos los tipos la irritativa es la más la más frecuente tenemos también que ver si hay otras malformaciones anexas la aparición de herniaciones ulceraciones como pueden ser a lo mejor en casos de piodermas gangrenosos o restos de dispositivos muchas veces en el cuidado que hacemos de las ostomías utilizamos accesorios muchas veces con resinas de hidrocoloides que a veces incluso nos pueden provocar a la hora de su retirada dermatitis mecánicas y por último dentro de este esquema mental de estoma unión mucocutánea piel pideestomal pues también tenemos la valoración del residuo del efluente sobre todo en posoperatorios inmediatos tenemos que saber que aunque sea una colostomía descendente o sigmoidea pues al principio ese efluente pues va a ser más líquido no va a tener la característica que va a tener posteriormente esa colostomía tenemos que saber la consistencia la cantidad también sobre todo en ilostomías es muy importante bien como decía Sara y más en ilostomías de alto débito ese riesgo que hay de deshidrataciones que incluso en casos muy graves nos pueda llevar a insuficiencias renales desequilibrios electrolíticos eso es muy importante también la valoración del efluente dentro de toda esta valoración cuando ya como estomaterapeutas hemos valorado la ostomía pues que sepamos que dentro de toda la vorágine de dispositivos que hay pues podemos diferenciarnos en tres grandes grupos bolsas cerradas bolsas abiertas y bolsas con grifo las bolsas cerradas van a ser teóricamente para las colostomías las bolsas abiertas para las ilostomías son bolsas que ahora mismo han evolucionado mucho porque antes pues bueno las cerrabas con pinzas que a veces incluso se podían soltar y provocar fugas ahora pues la mayoría tienen sistemas de velcro y las bolsas con grifo que normalmente están destinadas a efluentes totalmente líquidos que suelen ser en urostomías o incluso a veces las podemos usar como bolsas de drenaje peritubo dentro de estos tres grandes grupos tenemos dos más los sistemas de una pieza donde todo va en conjunto son de quita y pon y los sistemas de dos piezas dos piezas porque uno es la base disco llamémoslo como queramos y después está la bolsa entonces esto es por decirlo así la clasificación más genérica de todos los dispositivos que nos podamos que nos podamos encontrar dentro de los tipos de bases teóricamente si un estoma está bien vamos de nivel de protusión vamos a utilizar un disco plano pero cuando nos encontramos con una ostomía un estoma el cual es muy plano o incluso es hundido pues tenemos que recurrir a los discos a las placas convexas porque por esa convexidad propia muchas veces incluso unido a un cinturón de ostomía ejerce una presión mayor en la zona periestomal y hace que ese estoma que está plano o hundido pueda protuir algo más y bueno las características de los dispositivos que queremos pues por supuesto que tengan una adecuada adhesividad a la piel que sean muy adaptables al abdomen a las irregularidades que sean hipoalérgicos uno de los tipos de las dermatitis periestomales son las dermatitis alérgicas que sean confortables discretas de fácil maniobrabilidad y de fácil vaciamiento y eliminación estas son las características que van a hacer que el paciente estomizado pues tenga una mayor calidad de vida del paciente como estomaterapeutas dentro de esa educación sanitaria también tenemos que infundir mucho lo que es el conocimiento de la higiene del estoma de la piel periestomal y del cambio de los dispositivos ya sea de una pieza o sea de dos piezas porque en función de que sea de un tipo u otro las técnicas son distintas cada tipo tiene sus pros y sus contras de acuerdo las complicaciones precoces y tardeas es uno de los temas que también tenemos que educar al paciente estomizado Sara ya ha comentado varias de ellas ya no voy a insistir en ello porque son muchas y pues dentro de ellas destacar la dermatitis periestomal como decía anteriormente por su alta incidencia y que sus principales causas son la irritativa la mecánica la alérgica y la micótica o microbiana aquí tenéis cuatro imágenes la superior izquierda es una dermatitis irritativa por contacto con el fluente la de la parte superior derecha es una dermatitis mecánica muchas veces por usar a lo mejor convexidades muy duras convexidades que no son necesarias o dispositivos de una pieza que se retiran y se ponen muchas veces al día una dermatitis alérgica tenéis en la imagen inferior izquierda que normalmente dibujan el dispositivo y por último una dermatitis micótica o microbiana también en la que a veces requiere pues tratamiento sistémico aquí tenéis una imagen de uno de los principales errores que hay para la hora de provocar una dermatitis irritativa que es no recortar el dispositivo en función del diámetro del estoma es muy importante que los pacientes tengan este concepto muy claro muy claro porque es básico para evitar las fugas o esta otra es la degeneración del hidrocoloide los dispositivos de ostomía normalmente tienen dos tipos grandes o dos grupos grandes de materiales uno es el hidrocoloide que es la base de los cuidados de las ostomías cuya función es la de absorber el exceso de humedad pero que los hidrocoloides como todo son material hidrofílico que cuando ya ha absorbido el exceso de humedad de la piel y de los efluentes pues se saturan y ocurre esto entonces cuando un dispositivo lo tenemos durante muchos días nos ocurre esto se degenera el hidrocoloide y entonces nos va a provocar fugas y dermatitis periestomales yo como consejo en las ileostomías el dispositivo de dos piezas habría que cambiarlo como máximo cada dos días y en las colostomías cada tres voy a poner ahora una serie de imágenes de como estomaterapeutas a veces complicaciones en los posoperatorios inmediatos que nos podemos encontrar los que denominamos puntos totales estos dispositivos rígidos que a veces están situados muy cerca del estoma y que nos pueden impedir la adhesividad la colocación correcta de los dispositivos o estomas que nos podamos encontrar muy cerca de la herida quirúrgica o incluso con drenajes de la zona pélvica muy cercanos todo esto son por decirlo así obstáculos que nos encontramos para una adecuada adhesividad de los estomas está claro que si una cirugía laparoscópica nos va a crear menos problemas como decía Sara que no con una técnica de cirugía abierta y esto que os voy a enseñar ahora es uno de los aspectos más importantes el control de las suturas el control posoperatorio de las suturas y es uno de los aspectos más importantes del seguimiento de un posoperatorio inmediato normalmente pues como comentabais lo ideal es que sean suturas reabsorbibles pero en la mayor parte de las ocasiones al final pues las tenemos que retirar normalmente decimos que si la integridad cutánea es la correcta pues a los 10-12 días si no se les han caído pues las tenemos que retirar ¿por qué? porque normalmente nos provocan dos problemas o granulomas o como podéis ver ya por la propia cicatrización normal del estoma se crea una retracción hacia adentro que crea unas dermatitis mecánicas a mí me gusta explicarlo como un sol con sus rayos como podéis ver ahí lo que tenemos son una serie de heridas provocadas por la retracción esto normalmente se suele curar muy pronto muchas veces utilizamos uno de los accesorios de ostomía que son los polvos hidrocoloides vuelvo a lo mismo el hidrocoloide el hidrocoloide siempre que se utilice la presentación de polvos que lo que hace es secar absorber el exceso de humedad y ayudar a cicatrizar tenemos que quitar siempre el exceso para que se quede como la imagen inferior y el polvo se va a quedar depositado en las zonas más erosionadas si dejamos el polvo sin retirar el dispositivo no se va a adherir correctamente esto es una de las claves también del uso de los polvos hidrocoloides también nos podemos encontrar como os decía pues con una cloaca periestomal por una de distancia de la unión mucucutánea con el riesgo consecuente de que el efluente caiga dentro de esa cloaca y podamos comenzar con un trastorno infeccioso de manera muy localizada pero que vaya degenerando en un proceso sistémico incluso acabar en un proceso séptico aquí tenéis otro caso que nos podemos encontrar por ejemplo como podéis ver una paciente era una colostomía en la cual tenía mucho tejido adiposo esto conllevó a que hubiera mucha tensión un desprendimiento de lo que es el estoma y de tal modo que pues las heces no salían y hubo un proceso de fistulización en el cual pues el cirujano tuvo que hacer una incisión adyacente y con un tubo penros pues lo utilizaba como tutor unir la ostomía con esa incisión que había hecho la cual recogiera el exceso de heces que pudiera haber en planos inferiores de acuerdo aquí tenéis una imagen en la cual tenemos la bolsa de la ostomía y otra bolsa anexa en la cual se está es una bolsa de drenaje de heridas en la cual se está recogiendo lo que es el resto de fluente aquí tenéis otra otra imagen de lo que hablábamos el uso de lo que nosotros como estomaterapeutas denominamos varillas unas veces son más rígidas otras menos rígidas pues bueno en ocasiones nosotros los cirujanos nuestros a veces usan pues tubos de drenaje algo más menos rígido para que sea menos traumático y aquí sí que tenéis de inicio nos podía parecer una necrosis pero bueno es un edema en el cual en su momento quisimos reducirlo con azúcar como se hacía antaño y en este caso el estoma pues nos reaccionó con una coloración negruzca por reacción con el azúcar y sí que además pudimos comprobar en este caso que había que también lo vemos a veces un cuadro de de celulitis con enrojecimiento calor y bueno pudimos detectar que había en esa unión mucocutánea no era no era íntegra entonces tuvimos que hacer lavados posteriormente incluso medidas osmóticas para reducir el edema claro cuando nos encontramos con un estoma dematizado que a veces nos lo encontramos a veces sabemos que hay un edema fisiológico pero en otras ocasiones es un estoma que se dematiza ya de modo patológico y nos podemos encontrar también que ese edema pues nos conlleva también a que hay una estenosis de la propia boca e incluso que nos pueda llevar a una extrusión intestinal es muy importante nosotros como estomaterapeutas que vayamos haciendo dilataciones digitales y como veis en la imagen de la gasa reducir intentar reducir el edema con medidas osmóticas normalmente lo hacemos con fomentos de suero hipertónico y muy importante en estos casos de estomas edematizados como varía según como vaya el edema el propio diámetro del estoma a veces tenemos que recortar un poquito más el diámetro del dispositivo porque si no si lo hacemos muy 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 afinado al diámetro del estoma y ese estoma se dematiza de repente podemos encontrar heridas por compresión en lo que es la base del estoma muy importante en los posoperatorios inmediatos utilizar dispositivos transparentes normalmente los hay transparentes u opacos nos tenemos que acostumbrar a dispositivos transparentes para poder visualizar el estado del estoma el efluente coloración características etcétera ya hay veces que en procesos de obstrucción que incluso podemos realizar irrigaciones a través del estoma con sondas con sondas foley de no muy grosso calibre y mejor hacerlo entre dos personas pero si solo se puede hacer entre una persona inflando el globo foley como máximo con dos centímetros de inflado del globo ¿de acuerdo? esto muchas veces lo tenemos que hacer en casos de sospecha a veces de obstrucción intestinal y esta imagen es básica cuando nosotros recibamos a un paciente la planta de hospitalización y que poquitas veces se hace vosotros como facultativos lo que queréis es que pronto se detecte que esa ostomía empieza a ser efectiva ¿cuándo es? pues en primer caso cuando empieza a haber una emisión de gases es la primera pista que nos va a dar que el peristaltismo comienza a funcionar todos los dispositivos de ostomías digestivas llevan unos filtros unos filtros de carbón que su principal función es la permitir la salida de gases pues nosotros lo que hay que hacer en el posoperatorio inmediato es tapar esos filtros para que cuando el peristaltismo intestinal comience a funcionar y empiece la emisión de gases veamos que esas bolsas empiezan a hinchar como un globo y eso lo vamos a conseguir bien oyendo por supuesto la emisión de gases pero si no lo podemos oír tapando los filtros para que esa bolsa se hinche y nos dé esa pista y esto es una técnica que deberíamos ya acostumbrarnos también a protocolizar por último ir viendo que conozcáis distintos accesorios de ostomías repito muchos de ellos fundamentados en las capacidades hidrofílicas de los hidrocoloides los anillos planos moldeables que son versátiles moldeables muchas veces los ponemos alrededor del estoma para proteger la piel periestomal se pueden partir puedes utilizar la mitad un cuarto lo que quieras los polvos hidrocoloides como ya os he enseñado se pueden combinar distintos polvos hidrocoloides anillos hidrocoloides luego aparte de los planos también hay anillos moldeables convexos que unen el poder del hidrocoloide con la convexidad y la pasta barrera la pasta barrera hay pros y contras porque hay pastas barreras que tienen importante contenido alcohólico y a su vez la pasta en presentación por decirlo así como pasta de dientes en muchas ocasiones a la hora de retirar como podéis ver en la imagen deja muchos residuos que a la hora de intentar nosotros retirarlo nos podemos encontrar que erosionamos más la piel abajo tenéis una imagen de otra presentación que os suene de hidrocoloides en forma de pasta de barrita como una barrita plastilina y como no los cinturones ajustables muchas veces unidos a una conversidad para aumentar la protusión veis aquí el tema de las fajas en los congresos de estomaterapia es el gran dilema y yo creo que es la discusión que más hay que aún no se ha llegado a un consenso en la ostomía si son buenas si son malas si hay que exteriorizar la bolsa si no etcétera y por último otros accesorios como son pues aros periféricos para aumentar la adhesividad periférica de los dispositivos toallitas o sprays que protegen la piel otros toallitas y otros sprays que ayudan a la retirada de los dispositivos también tenemos lo que son como no los cubrestomas o los obturadores muchas veces utilizados a la hora de realizar irrigaciones intestinales o como no también lo que son los gelificantes hay productos que los metes dentro de la bolsita y sobre todo en ileostomías gelifican y hacen que ese efluente que es líquido pues que sea un poquito más pastoso eso le da mayor seguridad al paciente y para finalizar ya del todo nosotros en la consulta de estomaterapia todo esto que os he comentado tenemos también que apoyarlo con fomentando una actividad activa del paciente tenemos que ayudarle a motivarle a socializarse a dar sentido a su vida que tenga un crecimiento interior que tenga una sensación de libertad fijaros aquí esto es el estomacuol es un cuestionario que mide fijaros la de temores y condicionantes que hay en su vida no vamos a entrar en mayor detalle y sobre todo fomentar ya desde la primera consulta la educación sanitaria favorecer conductas positivas que que se socialice en un entorno adecuado y sobre todo potenciar la decisión del paciente al final el paciente con nuestros consejos va a ser el que tome la decisión de qué dispositivo utilizar vamos a tener que potenciar la educación de su adaptación a la nueva imagen corporal que lo comunique a familiares y amigos cuando lo crean conveniente sugerencias de estilo de vida trabajo ejercicio sexualidad vestimenta viajes como no los consejos dietéticos y consejos de medicación y de los recursos que tienen de dispositivos esta imagen de los huevos rotos que ya casi nos entra ganas de poder comerlo pues nos dice la diferencia que hay entre implicación y compromiso nosotros como personal sanitario nos tenemos que implicar pero sobre todo nos tenemos que comprometer en este plato quien está implicado son las gallinas pero realmente quienes están comprometidos son los cerdos entonces lo que tenemos que hacer aquí es comprometernos tenemos que ser el jamón de esos huevos rotos y gracias a experiencias como la de hoy pues está claro que tenemos que trabajar en equipo los facultativos los estomaterapeutas con una adecuada coordinación de niveles asistenciales no nos olvidemos aunque tengamos unidades de estomaterapia de la comunicación con atención primaria va a ser la base para acabar con los quebraderos de cabeza de los pacientes ostomizados para conseguir unas reacciones emocionales que eran negativas a que sean adaptativas positivas y para que ese Spiderman que lo veíamos al principio mirando en internet que luego estaba abatido pues que lo veamos como en esta imagen que es lo que queremos ver un superhéroe ostomizado con una calidad de vida adecuada y con una atención integral como Dios manda por último enseñaros y ahora que ha habido una crecida del río Ebro aquí en Zaragoza os enseño lo que es el puente del voluntariado de Zaragoza que bueno refleja la voluntad que tenemos que tener todos por que estos pacientes tengan un adecuado vivir diario una alta calidad de vida gracias a todos nosotros sin más pues daros las gracias por esta oportunidad y bueno espero que hayamos podido congeniar que yo creo que sí y que tanto lo que ha comentado Sara como lo que os haya dicho sea de provecho para todos muchas gracias muchas gracias Javier bueno la verdad es que es una gozada tener el punto de vista de la enfermería yo creo que en este aspecto de los estomas la enfermería es fundamental yo creo que hoy en día las unidades de coloportología deben de contar con uno de los puntos más fuertes tiene que ser la enfermería de acuerdo y bueno yo se lo digo a los pacientes en muchos aspectos de cuidado de los estomas y tal sabéis más que nosotros y yo por lo tanto muchas veces yo consulto con vosotros muchas cosas de los enfermos porque yo creo que la experiencia que tiene el enfermero o la enfermera de estar todos los días de vigilar el estoma de verlo evolucionar pues es fundamental y creo que los residentes de cirugía deberían derrotar sistemáticamente por la consulta de estomaterapia entonces bueno Lara te doy la palabra no yo era una de las cosas que quería decir porque nos parece súper importante nosotros nos gustaría muchísimo pasar más tiempo con nuestras enfermeras y se nos hace muy difícil pero creo que es muy necesario y bueno nada muchísimas gracias a ambos porque han sido unas presentaciones yo creo que muy claras y que nos han dejado ver los dos puntos de vista fenomenal y han salido varias preguntas en el chat que vamos los digo a los ponentes pero yo creo que podemos contestar entre todos si alguno tiene alguna otra idea la primera pregunta que no nos pone el nombre pero quiere saber qué diferencia hay entre la colostomía en doble boca con respecto yo creo que la colostomía derivativa en ASA que conocemos si exista alguna indicación específica de la de doble boca no sé si alguno yo bueno quizá del grupo de panelistas como cirujano pues puede ser el que tenga más experiencia y realmente la colostomía de doble boca unas veces es un recurso es un recurso cuando digamos la indicación es una colostomía lateral pero las circunstancias técnicas hacen difícil colocar una colostomía lateral entonces a veces cuando hay un proceso por ejemplo séptico de una peritonitis o algo pues a lo mejor interesa sacar el estoma por un lado y la otra boca en el otro lado para que no estén juntos o simplemente porque el mesenterio es tan grueso que hay que dividirlo para poderlo exteriorizar yo creo que es un recurso técnico que hay que saber hacerlo y bueno la indicación es cuando distalmente al estoma tenemos una oclusión o tenemos un proceso que queremos evitar el paso del destino vale o sea sería común a las de ASA pero diferente la técnica quirúrgica claro en circunstancias que técnicamente el ASA es más difícil de sacar vale perfecto luego hay varias preguntas sobre la preparación previa al cierre del estoma en primer lugar Manuel González nos comenta que siendo que los estomas nos pueden dar tanta guerra como no intentamos cerrarlos lo antes posible que él estuvo revisando o su equipo estuvo revisando sus resultados y le salían unos tiempos medios de ocho meses entonces no sé si tenéis experiencia con el cierre precoz o yo desde el punto de vista como estoma terapeuta además ayer lo estoy hablando con mi compañera no voy a dar por supuesto respuesta a la pregunta que comentas pero sí que lo hablábamos ayer no sé ya me disculparéis que a veces se dicen las fechas a los pacientes del cierre como muy alegremente y a veces se le puede decir a un paciente en tres meses se te va a cerrar y luego por circunstancias se dilata el tiempo y sí que nosotros fijaros detectamos a esos pacientes que claro se habían hecho la idea de un cierre más precoz y por X circunstancias y más por ejemplo ahora en la pandemia pues se han tenido que demorar y sí que a lo mejor detectamos que habría que tener un poquito más de cuidado en decir fechas tan concretas no sé qué pensáis en ello por las reacciones que a veces detectamos en los pacientes yo estoy completamente de acuerdo yo también he aprendido con la experiencia a ser prudente a la hora de dar tiempos y fechas vale yo creo que lo ideal es una cosa y lo que en realidad hacemos muchas veces es otra ahí tienen que ver muchos factores algunos factores son factores de gestión de disponibilidad de quirófanos y otras veces es un factor de la enfermedad muchas veces es prioritario iniciar el tratamiento adyuvante cuando van a llevar quimioterapia posterior entonces bueno hay una serie de factores que hacen y luego por supuesto las listas de espera y todo entonces hay que ser cuidadosos yo bueno pues uno de los objetivos que tenemos es pelear porque la digamos la reconstrucción de los estomas lleve una preferencia son son enfermos que muchas veces en la lista de espera se eternizan porque son difíciles de derivar normalmente se derivan patologías menores a otros centros donde se pueden operar más rápido y tal pero estos enfermos son complejos y se suelen reconstruir en los propios centros entonces bueno pues debe de ser un objetivo nuestro el tratar de cerrar los productos yo creo que el cierre precoz puede tener sus indicaciones no está claro el beneficio en términos de evidencia científica y bueno también tiene otros problemas cerrar el estoma en el mismo ingreso pues prolonga la estancia a veces bueno el paciente pasa por dos intervenciones seguidas y otras veces también hay por ejemplo deicencias de anastomosis o fugas tardías entonces bueno yo lo ideal sería cerrarlos pronto pero no el término que se conoce como cierre precoz en cuatro o cinco días en una semana mi opinión aquí por el chat nos comenta Inmaculada Pérez que es nuestra estomaterapéuta y que desde aquí le quiero agradecer que esté conectada con nosotros nosotros sí que estamos intentando hacer un cierre precoz en nuestro centro pero lo que pasa que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Álvarez al final no creo que sea una cosa que se le pueda ofrecer a todos los pacientes que creo que hay que ser muy estrictos en la hora de seleccionarlos que al paciente no se le tiene que dar ninguna esperanza porque si no no se va a querer adaptar al estoma y se va digamos a agarrar a la esperanza de que le van a quitar el estoma en dos o tres días y que es súper importante tener una correcta comprobación de la estanquidad de la anastomosis y estar muy coordinados con el servicio de radiodiagnóstico y con la lista de espera que te pueda ofrecer el servicio entonces es realmente complicado aunque para el paciente pues claro mientras cuando se demuestre que es seguro pues sería lo mejor luego había también algo de alguna duda que ha aparecido por el chat y por las preguntas sobre en qué consiste la estimulación del asa eferente que lo hemos comentado por la charla de que algunos pacientes pues se ha visto que reduce la tasa de hilio pero bueno hay algo de dudas sobre cómo se realiza puedes explicarlo tú en breves palabras porque creo que tienes experiencia ¿no? Bueno nosotros en nuestro centro no se hace estimulación del asa eferente pero creo que consiste en la irrigación del asa de forma periódica con una serie de sustancias que suele ser agua mezclada con espesantes pero claro una de las heterogeneidades que comentaba Sara creo que es que en los estudios que están publicados combinan muchas sustancias entonces no hay mucha homogeneidad ni de lo que se administra ni de la periodicidad con que lo hace a veces creo que van a la consulta de las enfermeras y otros se lo hace el paciente en casa entonces pero más o menos consiste en eso en un poco estimular el asa que queda aislada y para fomentar el concepto es estimular el trofismo intestinal para que la absorción en esos últimos centímetros de hilem terminal que desde el punto de vista metabólico es muy importante pues se ve en el posoperatorio inmediato y no bueno todos tenemos la experiencia de cerrar una heliostomía y los pacientes cuando empieza a funcionar la heliostomía están acompañados con unas diarreas con incontinencia y tal y hasta que ese intestino vuelve a tomar un trofismo entonces bueno esa digamos primer periodo de diarrea y tal pues se mejoraría ese es el concepto ¿de acuerdo? para el que no lo sepa Perfecto Es muy importante perdón incluso reforzar lo que es la técnica que comentabais con incluso con ejercicios de refuerzo de la musculatura pélvica ejercicios de TGEL y aquí incluso los fisioterapeutas pues también entra a formar parte ya del equipo multidisciplinar del cuidado del paciente estomizado Luego otro ay perdón Carlos ¿me escucháis? Sí esperar para volver a quirófano debemos intervenir pronto intentar demorarlo lo más posible con vuestras experiencias ¿qué es lo que os ha pasado? Javier Sí ¿qué es lo que os ha pasado? Bien las desistencias que normalmente solemos tener sí que lo primero que haces por supuesto es valorar lo que es la profundidad de esa úlcera la úlcera que se ha creado que se ha creado que se ha creado habitualmente pues no suelen ser de una profundidad muy importante y entonces pues bueno lo que siempre lo que primero valoramos es la viabilidad del lecho de esa cloaca de esa úlcera para tener una cicatrización como cualquier otra úlcera de las que curamos enfermería entonces lo que solemos hacer habitualmente son curas pues con limpieza desinfección de ese lecho y posteriormente que yo siempre lo digo que hay que adaptar ya estos accesorios como accesorios ya de ostomía utilizamos apósitos de los que usamos para cualquier otro tipo de cura cuya principal función es crear un lecho quirúrgico o sea perdón un lecho de la herida viable para que cicatrice de abajo hacia arriba entonces aquí siempre hay dos objetivos principales uno que es el que el efluente no caiga en el interior de esa cloaca para que no se provoque un proceso infeccioso y segundo hacer que ese lecho de herida crezca entonces lo que tenemos que hacer ahí es muy importante por una parte curar la herida con los apósitos y luego posteriormente usar accesorios y dispositivos que aíslen perfectamente el efluente de lo que es la herida y suelen ser muy agradecidas yo aquí mismo tengo bueno si queréis en la presentación nosotros la cloaca que he puesto en la primera que he puesto en nueve días la curamos porque sí que es muy importante en estos casos intentar hacer coincidir la cura de esa cloaca periostomal de esa úlcera con el cambio del dispositivo si es una ileostomía se hace cada dos días con el cambio del apósito también y si es una colostomía pues cada tres días a intentar hacerlo a la vez y la verdad es que son muy agradecidas normalmente estas desistencias lo he visto por mi experiencia no suelen provocarte unas ulceras muy profundas pero claro hay que detectarlas porque si no pues como habéis visto en el otro caso puede acabar en procesos ya de fistulizaciones y infecciones más graves si yo creo que el concepto es ese una desistencia local si no tiene una fuga grande hacia el interior y si no tiene isquemia es de manejo local yo creo que es un error ponerse a dar puntos ahí en una esquina que se ha desprendido porque esos puntos habitualmente se van y lo que rasgan la piel y producen no, normalmente no son efectivos entonces una buena cura local siempre que no haya fuga al subcutáneo o al interior del abdomen y isquemia y yo quería preguntaros si tenéis algún tipo de experiencia con los dispositivos de presión negativa periestomales que en algún póster he visto así como recurso y me parece algo como muy complejo de adaptar si nosotros hemos tenido algunas heridas periestomales que ha habido que aplicar era la devolución tórpida y ha habido que aplicar la terapia de presión negativa lo que hay que tener en cuenta que la terapia de presión negativa te puede causar por la propia presión negativa o valga la redundancia una isquemia en el estoma lo que pasa que quiero decir si las esponjas que se utilizan no son las adecuadas normalmente en la terapia de presión negativa hay dos tipos de esponjas que utilizamos para ello una que es la habitual que son de poliuretano que es la que se suele utilizar habitualmente pero hay otras de alcohol de polivinilo por el tipo de orificio que tienen que son las que hay que utilizar que son las blancas para que os hagáis la idea normalmente las negras son las normales y las que os digo que pueden estar con estructuras más delicadas son las blancas asas intestinales mallas de de alguna de alguna hernia estomas es decir en esos casos si hay una esponja de estas que tiene que estar muy en contacto por ejemplo con el estoma hay que utilizar de las blancas del alcohol de polivinilo y la verdad ahí es muy importante igual que hablábamos antes en el anterior caso hay que aislar muy bien la cura vac del estoma porque como se introduzca el fluente de la ostomía dentro de la terapia pues va a acabar con el vacío y bueno no va a ser no va a ser efectiva hay que aislar muy bien lo que es la herida de la terapia de presión negativa de la ostomía es fundamental y se puede se puede yo una cosa que me gustaría como la gente que está conectada son sobre todo residentes por ejemplo Sara si nos podrías decir cuál qué es lo que le recomendarías al residente que va a ser su primera ostomía está ya en quirófano está con el paciente la va a ser que no te olvides de uno dos tres cuatro cinco cosas para que vaya seguro bien esa ostomía bueno seguro lo más probable que vaya bien como la tendría que hacer bueno yo todavía no he hecho ninguna pero pero bueno ir siguiendo los pasos que hemos ido comentando y bueno sobre todo muy importante yo creo el tema de empezar con los puntos cardinales para intentar que la circunferencia que se realice sea lo más lo más perfecta posible por lo que han dicho de la boca que es muchas veces se hacen ostomías que si no es del todo simétrica a veces luego puede tener luego mucho papel en las complicaciones de que tenga fugas o demás pues intentar hacerla como lo más simétrica yo creo posible intentar ser como como muy como perfeccionista lo veo una técnica como de intentar ser fino y hacerlo lo mejor posible y sobre todo eso que quede una circunferencia no sé y además yo creo que muchas veces como que es al final por ejemplo en los rectos programados que luego le sacas el estoma de protección los que lo precisen que es como al final ya de una cirugía tan laboriosa que está todo el mundo tan cansado que al final es lo que dices ahora que al final es una cosa que tiene que ser bastante preciso para que luego en el posoperatorio no le de todos los problemas que ha contado Javier entonces hay que estar despiertos y atentos cuando lo hagamos la verdad y tomar tiempo en hacerlo bien y no ir con prisas porque es importante y afecta mucho la calidad luego del paciente así que no es el momento del café y es lo que se va a ver el paciente y lo que le va a dar la calidad de vida Carlos añadirías alguna recomendación más al R2 R3 que está siendo su primer estomino yo oí que en su día no sé si era Miles o uno de estos maestros de la cirugía del recto en las amputaciones empezaba por la colostomía quiero decir que le daba una importancia que hay que darle ¿de acuerdo? no puede ser el último gesto quirúrgico porque es lo que el paciente va a ver ¿vale? entonces quizá un error que se suele cometer al principio es abrir demasiado la piel porque la piel luego estira mucho ¿eh? y el estoma es un o sea el intestino es un órgano de muy poco diámetro entonces el residente pequeño tiende a hacer el redondel como luego lo ha visto en las colostomías y no la incisión circular de la piel es más pequeña de lo que va a ser la boca del estoma ¿de acuerdo? yo recomiendo dos dedos ¿eh? más o menos en las colostomías terminales o en los estomas terminales y tres en los laterales y algo que nos ha recordado Javier ¿no? que cuando ponemos drenajes cuando la cercanía de las de las heridas acordar que no es la ostomía acordar que el tamaño de la ostomía es el tamaño del círculo que después van a poner el plástico que se pega todo eso tiene que pegar y hay cosas que les pueden impedir su trabajo a los estomaterapeutas Javier ¿tú alguno de los errores que has visto que hacemos? ¿no? ¿alguna cosa más? ¿cómo voy a hablar de errores madre mía con todo lo que hacéis? no, para nada por Dios no, pues a ver todo tiene tiene solución quiero decir a veces te vienen del propio quirófano pues como la imagen que he visto que hemos visto de la cirugía abierta con un estoma muy cercano a lo mejor con un dispositivo de dos piezas muy grande y a veces se pueden poner dispositivos no tan grandes si os fijáis en un dispositivo de ostomía en la parte trasera donde luego se recortan pues ahí te dicen el diámetro máximo que esa placa o ese disco puede abarcar entonces a veces vemos que hay dispositivos que parecen muy pequeñitos pero incluso a lo mejor te abarcan a un estoma de 40 milímetros de diámetro entonces eso también es muy importante que se sepa incluso desde quirófano porque a veces se pueden poner placas que pensamos que no las ponemos porque son pequeñitas y luego te das cuenta que a lo mejor abarcan un estoma muy importante y de todos modos si se pone una más grande como os he dicho no hay ningún problema porque el propio hidrocoloide del dispositivo se superponga encima de unas grapas porque bueno utilizamos hidrocoloide y lo que hace es proteger la piel tampoco es mayor problema pero bueno a veces no las tenemos que ingeniar pero bueno cuando hay un drenaje ahí o una herida cercana pues por algo es ¿no? Creo que sí también por lo que hay residentes aquellos puntos de masa que has puesto no sé si los siguen poniendo pero que no los pongan que no valen para nada sino hace muchos años que no los ponemos en muchos hospitales y los pacientes van bien los cierres de pared que he visto aquello y me ha dolido en el alma y no quería irme sin comentarlo Carlos te dejo para cerrar Bueno pues nada yo la verdad es que también tengo que agradecer a vosotros los organizadores de estas sesiones que me hayáis bueno propuesto participar como moderador y bueno yo la verdad es que lo que dije antes estas actividades docentes me parecen muy buenas os animo a seguir hemos tenido una audiencia fantástica que he estado he estado viendo y yo creo que podemos felicitarnos y nada más gracias a los ponentes por vuestra participación por el trabajo tan concienzudo y nada a seguir disfrutando del trabajo Muy bien yo antes de marcharnos nada me sumo al agradecimiento a todos los que habéis conectado en especial a todo este panel que soy consciente de lo mucho que ha trabajado por preparar esta sesión para brindárnoslas a todos y nada os invito en media hora a que en el aula virtual del AEC se hablará de licencia en astomótica precoz tras la exérisis total del menso recto en cáncer de recto algo de ostomías también seguramente se tratará allí la próxima semana es la última sesión del aula virtual por la sección de colaboración humanitaria y hablarán de cirugía de paradominal en zonas de escasos recursos y yo simplemente agradeceros a todos por conectaros a las sesiones de resis de cirugía y os deseo unas felices fiestas que lo pasen lo mejor posible que estéis sanos y nos vemos el próximo año Muchas gracias a todos por conectaros Adiós a todos y felices fiestas Adiós 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 Muchas gracias por la invitación Gracias Gracias